Y que tal señores, yo soy Martín Ricardo 517 En la parte 3 de esta nueva sección de Como editar tus videos desde tu Android para YouTube De una forma buena, fácil y no es muy tardada de turnos Y completamente gratis señores Y toca el turno de usar KineMaster señores Que actualmente no lo tengo instalado Pero en un momento les voy a enseñar Cómo obtener la versión de suscriptor gratis Vamos primero a descargar Lucky Pratchel Ok señores Lucky Pratchel Este donde estará, está en Aptoide Aquí en mi tienda de Aptoide que ahí no lo tengo Porque lo acabo de subir y no aparece Pero aquí si en el navegador Y bien señores aquí está Lucky Pratchel Les dejaré el link y ya ustedes lo descargan Yo ya lo tengo descargado por aquí en alguna parte Quizá, no estoy muy seguro señores Vamos a ver Aptoide, Aptoide, APK, ok aquí está Lo instalamos señores, le damos en siguiente Y mientras se instala Vamos a descargar de la Play Store la versión última de KineMaster señores, vamos a darle en instalar en lo que dice descargar LuckyParcher, vamos a regresar ok, vamos a cancelar ya está listo vamos a darle a abrir para que vaya examinando los archivos que tenemos ok señores vamos a esperar va a tardar un poquito en descargarse KineMaster si quieren corto y enseguida regreso y bien señores ya tenemos descargado KineMaster aquí está, no lo vamos a abrir así lo dejamos no importa de todo, si lo abrimos pero así lo dejamos recuerden también avisarles que esta es la versión para Nordroot, enseguida en la segunda parte les mostraré como hacerlo los que son pero bien señores, entonces nos vamos a a LuckyParcher que ya instalamos anteriormente y bien señores ya que lo tenemos instalado digo ya que acabo de examinar nuestras aplicaciones dejamos presionado aquí arriba y le damos en crear apk modificada y en esta opción que dice y en esta opción que dice y le damos aquí y esperamos ok, le damos a reconstruir aquí y esperamos ahora sí le damos a esperar a ver que pasa al igual forma aquí en la parte de abajo bueno en alguna parte les dejaré todo listo para que ustedes descarguen toda esta aplicación que ya estará modificada este para evitar que hagan todo este proceso ok no sé porque está tardando ok ahí está ya y bien señores para que todo este proceso quede listo y no tengan que hacerlo que posiblemente no funcione pero existe la gran posibilidad de que sí y para los que vayan a descargar esta aplicación que será esta le damos en Bluetooth que hay y esta sería ya la aplicación modificada que se las dejaré también en los que son los servidores en OneDrive Mega y Dropbox aquí se las dejaré por ahí en alguna parte y entonces este aquí se las dejaré entonces lo único que ustedes tendrían que hacer sería instalar LuckyParcher y esta aplicación y la abren a través de bueno ahorita vamos a checar y bien entonces dejamos esto abierto no lo cerramos solamente lo minimizamos y ahora vamos a desinstalar LuckyParcher digo King Master pero lo desinstalamos y nos vamos a este archivo que nos da LuckyParcher aquí está de igual forma si por algún error cerrar lo encontramos lo encontramos aquí en aquí en en Android Data y es este que dice Android Bending Buildings en App Billings y esa y aquí seleccionamos departure King Master y aquí está señores lo instalamos le damos instalar y esperamos a que se instale obviamente mientras tanto podemos irnos yendo a LuckyParcher señores regresamos y este debería de estar ya instalado ok señores entonces ahora sí desde aquí esto no sé si sea muy necesario pero por si acaso desde aquí lo abrimos le damos en abrir aplicación y esto sería lo que también harían los que ya descarguen el archivo modificado que les dejaré en los servidores y entonces lo que haríamos aquí sería simplemente nos vamos aquí en compartir le damos en export y nos aparecerá esto seleccionamos el que queramos no importa pero mejor anual y le damos estos dos palomeamos estos dos cuadros debajo y le damos en sí y ok señores aquí estaría listo Kine Master señores ya lo tenemos completamente gratuito y enseguida les muestro cómo hacerlo si no son usuarios digo si son usuarios root señores así que nos vemos que si no no ni ni no ni se ni Gracias.